¿Qué onda gente? La actualización 6.2 está viva y con eso tenemos Fort Nightmares, un nuevo modo de juego en el cual incluye zombies en el modo Battle Royale Y es que salieron unos cuantos desafíos y vengo a ayudarles con el más tocho de todos Estos son los desafíos, vienen para tener la recompensa de este fuego azul y dice Destruye monstruos del cubo, inflige daños a monstruos del cubo con fusiles de asalto o pistolas, visita zonas corruptas en partidas distintas Y el interesante, baila delante de gárgolas distintas, son 5 gárgolas Entonces vengo a enseñarles donde están esas 5 gárgolas La primera de todas está en el castillo, justo en el centro del castillo vamos a poder encontrar esta en lo más lúgubres No se preocupen, voy a hacer un mapa al final para que lo puedan ver Así que tenemos que bailar enfrente de ella y listo, una de 5 El segundo está en la montaña que está arriba de Industrias Inodoras Está arriba de un inodoro y está muy gracioso Presten mucha atención al sonido que hace porque es cuando te indica que está cerca El tercero está en Pueblo Tomate, justo en el centro de todos los altares, bastante rápido Presten mucha atención, es donde está la J o el paraguas como le quieran decir Y hasta dentro de la cueva aquí pueden encontrarla, aquí está la gárgola, al lado del cofre, muy sencilla Y la última podemos encontrarla en la Villa de los Vikingos En una de las casas que está hasta arriba podemos ver que justo en el centro de la choza encontramos la gárgola Entonces muy 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 rápido quería hacer este video Ahora para los que no sepan donde están las ubicaciones que acabo de decir Les voy a dejar un pequeño mapa donde explico bien donde están todas las ubicaciones Realmente no es muy complicado, son 5 ubicaciones completamente únicas No es como que haya esta vez una gárgola de más o una gárgola de menos para poder saber exactamente donde están Porque normalmente ya saben que Fortnite cuando te da objetivos específicos siempre da como que uno de más Nunca da números exactos, pero esta vez dio 5 gárgolas, 5 spots únicos Entonces aquí está el mapita, pónganle pausa, ya saben como hacerlo Así que amigos, espero le hayan dado mucho amor a este video, dejen su buen me gusta Ya saben siempre sus tutoriales rápidos aquí Compartan este video con sus amigos para que sepan donde están las gárgolas Muy rápido este video Ya saben aquí tienen siempre su canal de Fortnite donde las noticias serán desde el primer día Espero les haya gustado mucho este video Y los veo hasta la próxima Los amo mucho, chao, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!